Uy, amigo, rapidito por fin Uff, este bombón necesita entrar al baño Y estos inocentes chicos no saben lo que le espera Veamos que pasa Amigo Amigo, amigo, amigo Es una broma. Amigo, también quiere matar el sur. Amigo, apúrese, por favor. Oh, no. Gracias. Amigo, amigo. Es una broma. ¿Qué pensó? Saluda a la cámara. Disculpa. Oye, amigo. Rapidito, por favor. No, no, no importa. Apúrese, amigo. Gracias. ¿A quién le da un nombre? No importa. Amigo, amigo. Es una broma. ¿Qué pensó? Saluda a la cámara. Por ahí está. Uy, amigo, apúrese, por favor. No, no, apúrese. No importa. Amigo, por fin. Oh, no. Amigo. Amigo, amigo. Es una broma. ¿Qué pensó? Saluda a la cámara. No, si es de hombre. Era una bromita. No, si es de hombre. No, si es de hombre. ¡Gracias!